¡Adiós, un jangrejo! ¡Pervizo para subir a bordo, capitán! ¿Ya pidió una espátula? ¡Es el Bob! ¡Correcto! Una espátula hidrodinámica con agua y accesorios sintéticos. ¡Y no olviden el turbo! ¿Creerían que solo tenían una en la tienda? ¡A la cocina! ¡Enciende André! ¡A la cocina! 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 Y, hurra, yo voy a mi oficina a contar el botín. Buenos días, tripulación del Crustáceo. ¿Qué quieres comer, Patricia? Una cangreburger, por favor. ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Venga, venga, sube, me amo! ¡Venga, venga, venga!